Ya saqueo con el diario sin revistas, amanecí en la boca a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Usé un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz de mi vida Usé un amor clasificado en el horario, que para amar no tenga día y horario Busco un amor amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando